La verdad que para mí es una forma de descansar la laguna, es desconectarse, es tirar los cables a tierra, es una forma de encarar la semana después con toda la furia nuevamente. Esto te destiende, es una cosa que me gusta, saben ustedes que soy un concurrente más de la laguna y bueno, tratamos de pasarla lo mejor posible cada vez que venimos. Bueno, has estado, a partir quizá de la amistad, muchas veces las amistades son favorables y otras veces te generan trabajo, como en este caso, ¿no? Creo que antes de asumir ya Tito Musso te había planteado algunas necesidades, bueno, creo que ha tenido respuesta también. Yo creo que sí, y yo siempre digo y lo decía antes de ser intendente, si vos en una folletería pones a la Laguna de las Encadenadas como un atractivo turístico para tu distrito, el apoyo tiene que estar, no podés mirar por otro lado. Yo creo que es primordial tener una villa ordenada, limpia, con servicios y eso es lo que estamos apuntando para que la villa esté ordenada, que esté limpia, que pueda tener los servicios que necesita, la seguridad que necesita y bueno, tratar de mantener lo más arreglado el camino, que no es fácil, sabemos que no contamos con una gran cantidad de maquinaria vial, pero bueno, el esfuerzo hay que hacerlo porque el turista cada vez que venga trata de llegar hasta aquí de la mejor manera, sin romper una cubierta, un amortiguador y eso es lo importante. Darle la ayuda que necesita el club para que esto funcione como un centro turístico, porque es así como lo estamos vendiendo. Entonces si nos rajamos las vestiduras, que esto es un lugar más para visitar de nuestra comarca, hay que darle el apoyo que se necesita. Bueno, y una bisagra muy importante desde ese punto de vista, como en toda sociedad, no solo en el club de pesca, es el tema del agua, un recurso indispensable. Sí, así es. Muchas veces hemos venido, yo que vengo a la casa de Tito y nos hemos encontrado con que a veces no había agua porque habían bajado. En esta última etapa hemos tenido la suerte de que ha llovido mucho, entonces las napas han crecido, pero se han puesto muy saladas y bueno, y eso a veces te juega en contra. Por eso es importante el proyecto que va a encarar el club de pesca. La Universidad del Sur ya con tu hija Meli ya hemos hecho el estudio y sabemos el lugar donde tenemos que sacar, hacer la perforación. El club ya ha comprado todo lo que es la cañería, bueno, Tito después se los va a explicar. Así que en breve vamos a tratar, yo ya estuve haciendo conexiones con Ignacio Gómez, que es el presidente del SPA, también van a venir a ver si nos pueden dar una mano en lo económico. Y yo creo que en poco tiempo vamos a tener el agua corriente en la laguna, que creo que para todos los que tienen vivienda aquí es importante, porque muchas veces llegás y no te anda el bombeador, o problemas técnicos que a veces te venís un fin de semana y tenés que venir a renegar, como quien dice. Te terminás amargando. Entonces lo importante es tener el servicio de agua potable, que la verdad que sería un gran paso trascendental para la villa, y no solo para la villa, sino para el turista también, porque no te olvides que el turista que acampa en un cambio y quiere tener los sanitarios, acorde, y tener agua potable sería primordial para tener buenas duchas, agua que no sea salada. Eso te juega un rol muy importante a la hora de decidir el lugar donde querés instalarte. Bueno, el tema de seguridad también es un tema importante, y en esa dirección se está trabajando. Sí, el club está haciendo un alambrado perimetral, hoy lo estuve mirando cuando entré, y bueno, con esta política de la provincia en cuanto a seguridad que quiere invertir, también vamos a instalar cámaras, dos cámaras acá en el club de pesca, para que no solo para el turista, sino para aquel que tenga la vivienda acá en la villa, mucho tiempo del invierno por ahí pasan cerradas, tenga la seguridad de que por lo menos sepamos quién entra y quién sale de la villa, no nos olvidemos que un tiempo atrás desapareció una casilla, ¿se acuerdan? y nunca más supimos nada, así que bueno, lo importante de esto es estar tranquilos y tener esa herramienta, ya que el gobierno provincial nos pone al alcance de las manos este tipo de inversiones, realizarlas y tener algo más para que el turista se sienta más seguro, como también el habitante de la villa.